El Hospital Público Universitario Severo 8A de Leganés, coincidiendo con el Día de la Educación Ambiental, lanza un proyecto 12 meses, 12 eco-retos. Desde el Departamento de Gestión Ambiental, dependiente de la Dirección de Gestión, queremos concienciar a profesionales, pacientes, familiares y empresas en la importancia de combatir el cambio climático y de reducir la huella medioambiental. Cada mes lanzaremos un eco-retos sobre la reducción del papel, del plástico, movilidad sostenible. Este mes, coincidiendo con la educación ambiental, lanzamos un decálogo de buenas prácticas medioambientales. El hospital inició en el año 2018 la implantación de un modelo de sostenibilidad y eficiencia energética. Culminó en enero del 2023 con la planta fotovoltaica que cubre todas las cubiertas del centro con más de 3.200 placas fotovoltaicas. Una gestión energética eficiente y sostenible que queremos mostrar como modelo de destapolable a otros centros.